Vale, las composiciones de ambos equipos, tenemos a Diamond con, bueno, tapo aquí un poquito a Badigi y a Brody, pero bueno, son Omen, Bridge, Soba, doble iniciador, Jet, vuelve Jet a este mapa, que se ve, estaba viendo más Raze, y Monster con esa bonita Killjoy. Y en el otro equipo también doble iniciador, pero Face y Bridge, en vez de Soba, que se está dejando de ver Soba en este mapa también, y luego pues Raze y Cypher. Me gusta más la composición de Diamond en verdad, pero bueno, veremos a ver el partido. Pues vamos allá con el partido, la verdad es que tengo bastantes ganas de ver este nuevo Accent, tengo muchas, muchas ganas, y lo vamos a ver con este nuevo equipo, ya os digo, Badigi, que es un jugador que a mí nunca me ha gustado mucho, la verdad, no es un jugador que me dé hype. Luego tenemos a Brody, que sí que me parece un jugador muy, muy, muy top. Tenemos a Musashi, que es el jugador de los mil personajes, que te juega absolutamente todo, te juega Jet, te juega Soba, te juega Killo y te juega absolutamente lo que sea. Tenemos a Life, y bueno, Monster, que empieza con un 2K, ahí al equipo de Diamond, que bueno, sinceramente no es que tengan un equipo muy bueno, no es así, es algo que se ve. Y luego tenemos a Life, que es un jugador que es muy, muy, muy top, ¿vale? Uno de los mejores jugadores de Europa. ¡Madre mía, vaya tap de party! ¡De party! ¡De party dos para dos! Bien Brody, bien Musashi, muy bien, muy bien. Primera rondita para Zen, tranquilitos, sencillitos, y tranquilitos, muy tranquilitos. ¡Qué bien Germek! ¡Qué bien el Cypher, tío! Me está gustando mucho el gameplay de este Cypher, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, pero no me lo quites! ¡No me lo quites que iba a hacer magia! ¡Iba a hacer magia! ¡Es buenísimo, Germek! Luego, bueno, a ver, es una eco, no puede hacer más, pero qué gameplay de Cypher, más clean. Le van a entrar rápido y bien va a DG al corte. ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! Oye, muy bien la ronda, ¿eh? Muy bonita la ronda, sí señor. ¡Ay, ay! Y me lo quitan, tío, y... Bueno. ¡Qué bien Vadigi! Oye, Vadigi igual, ¿sabe cuál? ¡Ay, qué bien Runner! ¡Qué bien Runner! ¡Muy bien Runner! ¡Muy bien Runner! Muy bien Patix también, tiene uno que se llama Party, otro que se llama Patix, y queda Vadigi al cluch. Vadigi al cluch, Vadigi al cluch. ¡Muy bien Runner! Oye, muy buena ronda, este retake ha sido perfecto De Diamond, eh, o sea, este retake Ha sido perfecto de Diamond, la race por la espalda Saliendo de A, luego el Rolling Thunder Muy bien jugado por parte De Diamond, entran por dobles Monster de Entry, eh, atentos que está Monster de Entry No está live, uy, uy Ay, qué troleada el Rolling Thunder, ahora sí que ha sido El Rolling Thunder de Patix, y ha troleado, eh Ha tirado a Runner para atrás Este humo es perfecto Segunda para Monster, bien Patix Otra para Monster, oye, Monster sabe cosas Monster sabe cosas Se va a hacer un Ace Monster Oh, pero 4K 4K de Monster, 4K de Monster Qué rico, qué bonito, qué hermoso Ha hecho la Kill Joy Entry Ha entrado por dobles Y ha conseguido las kills, y ahora Echo para Diamond Mira, 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 mira Oye, Diamond juega muy bien, eh Diamond a nivel estratégico juega muy bien Muy bien, Diamond Mira Badigi, no, no Sí, hombre, no creo que Musashi Sea capaz de hacerse este clutch Suscripción al canto, sí, hombre Porque ha matado al otro Ha matado al otro Pensaba que había matado al que estaba difusando Madre mía, Musashi es buenísimo Chicos, es buenísimo Casi se hace ese clutch 11-6 que va Musashi Es que es muy bueno Musashi, eh Me gusta ver a Musashi en acent La verdad es que me gusta Pero 6-4 Tercera ronda consecutiva Por el equipo de Diamond Pero esta es la típica ronda que te ganan Porque dices, va, llevo muchas seguidas Ganadas, tal, no sé qué Y esta es la típica que te ganan Atentos, atentos porque os lo he dicho, eh Atentos porque os lo he dicho Que esta es la típica que se gana Rolling Thunder Se lo come Monster Bien Runner Es un 5 contra 3 Badigi Os lo he dicho, es que os lo he dicho Es que esta es la típica ronda Que te ganan en una eco, tío Porque estás confiado Dices, va, no tienen dinero, tal, no sé qué Pam, te la ganan ¿Por qué? Porque el Valorant es caprichoso, chicos El Valorant es así de caprichoso Esto sí, sí Vaya ronda acaba de ganar a Zen Con esa pusada de alive Con Badigi lurkeando Nah, 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 nah Os lo he dicho antes Os lo he dicho cuando he empezado la ronda Esta es la típica ronda Que a Zen te gana Con... Con eco Ahí lo tenéis Es que sé mucho de Valorant Sé mucho de Valorant Eso sí Tiene que tener un time perfecto a Brody Que no le pille a la cámara Justo cuando mire el cypher Y que se cuele en backside Mira, 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 mira Qué bien Lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho Nah, tiene todo, eh Bien Badigi por la espalda Tiene todo, Brody Dámelo, Brody Dámelo, Brody Dame un 4K, Brody Sí, 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 sí Una, dos, tres ¡Bah! Qué bonito que ves, tío Qué bestia, brody Es buenísimo Dame el 4K Nah, nah, nah Me levanto Me levanto Me tengo que levantar y aplaudir a este señor Me tengo que levantar y aplaudir a este señor Porque lo que acaba de hacer Brody Es Valorant Champán Lo que acaba de hacer Brody Es brindar con dos copas Delante del equipo de Diamant Qué auténtica barbaridad de jugadas Acaba de hacer Brody Al timing perfecto Lurkeando con un bridge Pillando a tres por la espalda Y encima te saca un 4K Brody Te queremos Ojo Qué bonito runner Doble satchel Qué bonito runner Bueno, mira, mira, mira Qué nano enjambre El nano enjambre, chicos El nano enjambre El nano enjambre Ahí está El mejor nano enjambre de la historia 3 contra 4 Conseguirá El post plant El equipo de acent Yo digo no Runner Ah, pues lo van a conseguir Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Que Diamant acaba de trolear Un 4 contra 3 en site Vale, vale Perfecto No, no No, no, no No, no Vale, vale, vale Vale, 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 vale Oh, salió Alive, eh Mira, mira, Alive Mira, Alive Mira, Alive Mira, Alive Mira, Alive Una, dos Tres Hola Qué bien, Alive Le han visto el arma, eh Le han visto el arma Qué bien Sí, Alive Oh, 3K de Alive Nah, espectacular 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 Pero qué retake ha sido este Qué maravilla, por favor De verdad Dejad un like por los retakes de acent Es una barbaridad Lo que juegan estos chicos, eh Flowless al retake Tres K de Alive Y una entrada Maravillosa Perfecta Hermosa Van a entrar en B En B es muy complicado Sacar un 3 contra 5 No sabes cómo jugar agresivo Viene Alive con las dagas Una para Ali Y en otra para Badigi Que lo van a ganar 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 Uno contra uno Viene Monster Viene Monster Viene Monster Es un bicho 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 Tres K de Monster Cierra y gana Y victoria para Zend Que ha jugado de locos O sea Ha jugado de locos Tío Ha jugado de locos Vamos con cositas Vamos con el debut De Benjifisi Contra uno de los mejores Equipos de la liga Tenemos a Benjifisi Que va a jugar Con esa Jet En el equipo de Enterprise Con un equipo Muy normalito Y en el otro lado Tenemos a Anónimo Esports Un equipo con Grubiño Ex de Team Eretics Tenemos a Katu Ex de Team Queso Tenemos a Sneak Ex de Team Eretics Tenemos a Chus Ex de Team Queso Y Stix Que personalmente No lo conozco Veremos a ver Que tal juega Benjifisi Sobre todo Lo analizaremos un poquito Individualmente Debido a que su equipo Ya os digo que es bastante flojito Así que veremos a ver Que tal el bueno de Benji Que empieza con Bueno, 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 bueno Que empieza con una jugada Bastante bonita Bastante bonita Un clásico Vendaval más dash Se le saca un 2K Ay, que pena Porque vino Grubiño Si no se hacía el 2K Que bien Benji Que bien Benji Ay, el refraje Bueno, pero kill de Benji Nos gustan las kills de Benji Claro que sí Y Oh, Dios Vaya Bueno, bueno, bueno Lo que acaba de hacer Benji Fisi Y lo se ha visto en cámara Acaba de pegar Un doble Doble pam pam O sea, ha hecho un transfer Con la banda El doble headshot Totalmente increíble Dámelo Benji Dámelo Benji Dámelo Benji Tío, Perito Rubiño Ha sacado la kill Viene otra Viene otra Viene otra Viene otra Dámelo Benji Dámelo Benji No te vayas para atrás La entrada Lo rompen Y Chaski Acaba de matar Chus Acaba de matar Chus A Benji Fisi A través del dron O sea, a través del dron No ha sido Pero podría haber esperado Un poquito más Benji Fisi No, la verdad Viene Benji Viene Benji Viene Benji Viene Benji Bueno, igual se emociona un poco Benji Es que es lo que le pasa a Benji Que juega muy alegre Juega muy alegre En plan Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Y juega un poquito alegre Benji Uy, qué bonito Uy, qué bonito Grubiño Qué bonito Grubiño Cómo nos gusta Grubiño Vamos a ver esta entrada Entrada complicada Falta de 25 segundos Entra Benji Muy bonito todo desde arriba Van a conseguir plantar la bomba Falta de 17 segundos Sí, bien Benji Muy rápido ahí, eh 5 contra 4 Si pierde esta ronda Enterprise Que se despidan ya del mapa Vamos Benji Hazlo Benji, hazlo Hermano Es que haces 4 veces lo mismo Benji Fizzy Por favor Vaya non-scope de chus Pero es que también te digo Ha hecho 4 veces seguidas lo mismo Benji 4 veces seguidas Benji Eres muy bueno Pero no hagas 4 veces la misma jugada ¿Por qué pasa eso? Viene Benji con la serif Una kill para él Uy, qué bonita Uy Bueno, pero el gesto ha sido de locos, eh Benji Uy, qué bien Bien Benji Bien Benji Give me another Give me another Benji Give me another Benji Give me another Benji No, era para Benji Se la han robao 8-6 Era para Benji, eh Se la han robao Viene Benji Viene Benji Viene Benji Cuidadito Un Benji anda suelto Un Benji anda suelto Un Benji anda suelto Un Benji anda suelto Uno para Benji, otro para Benji, 3K, 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 4K de Benji Fizzy, es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. Es buenísimo, chicos, es buenísimo, es buenísimo lo que acaba de hacer. El tap que le pega a Chus, para empezar, se mete por eléctrico, consigue 2K con la espectre debajo de Heben, saca las dagas y le hace saltando, pa, 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 Alexis en la cara, va a tomar por culo. Madre mía, qué barbaridad. Don Benji Fizzy, despertó la bestia. Despertó la bestia, 13-11. 13-11 para Benji, eh. Y eco ahora para Anony Momentos. No creo que sea capaz, Enterprise Gaming, de ganar Anony Momentos, o sea, no creo. Buah, es que esa yucha aquí, con el plante que tiene, es súper jodida, claro. Muy bien. Ojo. Ojo. Nah, es que con la yucha es imposible hacer nada ahí. Se va a quitar el humo, se va a quitar el humo, se va a quitar el humo. Sí. Eco. Y aquí ha perdido el partido Enterprise. Qué pena, tío, qué pena. La de jugar juts plantar ahí abajo es bastante increíble, la verdad. Pero bueno. Mira, Benji, mira, Benji, mira, Benji. Benji acaba de hacer magia. Qué bonito. Qué bonito, Benji acaba de hacer magia. Sí, señor, Enterprise. Oye, me está gustando mucho, ¿eh? Enter. Sí, señor. Atentos porque pueden trolear esta ronda muy harto el equipo de Enterprise. Lo sabía. Lo sabía. Es que tenía toda la pinta, tenía toda la pinta de que esta ronda la perdía. Eh, Enterprise. Por el... Porque no han ido a A. Benji Fizz tenía el Operator. Tenía todo el impacto, Benji. Y ha entrado Chaz o Chus, o como lo queráis llamar, en Market sin que le haya espoteado la torreta. Entonces, ha conseguido una kill fácil sobre el Soba. Ha matado a la Killjoy. Y luego, pues, ha conseguido matar a... A Muffin. Y 10-11. Otra eco que pierde Enterprise, tío. Otra eco, macho. Buah. Es que aquí, mirad. Qué sentido tiene piquear. Vale. Creo que ni siquiera tenía activo el dash. Qué sentido tiene piquear ahí sin un humo, sin un flash, sin nada, tío. O sea, estás piqueando al puro AIM. Claro, es que todavía está muy verde en el Valorant, ¿no? Entonces, pues, todavía tiene mucho que aprender el bueno de Benji. Oye. 13-10 Enterprise. Bien, ¿eh? Mejor de lo que me esperaba. O sea, yo pensaba que iba a ser Parizón de Anónimo. Pero ha jugado bastante, bastante bien. Muy bien Chus. O sea, lo de Chus es increíble. Y cierran con Grubiño. 13-10. Victoria para Anónimo. Pero bueno, Benji Fisi... No ha estado mal, la verdad. No ha estado mal. Mirad, aquí están las estadísticas. Benji Fisi 1'2 de KDA. 157 de ACS. Chus. Un nivel increíble. Lo de Chus es increíble. 1'8 de KDA. Katuk muy bien. Grubiño muy bien. Oye, muy bien todo el equipo de Anónimo. Y Alexis, que ha jugado muy bien, ¿eh? Me ha gustado Alexis, la verdad. Benji bien, pero un poquito flujo. No, 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 no.